Creo que nuestros dos países han madurado una relación que hoy llamamos estratégica, como lo definí con el presidente Xi Jinping. Yo creo que ha sido muy fructífera la relación, de mucha amistad y de mucho respeto. El Estadio Nacional, una construcción china, conocida como la joya de Costa Rica. El futuro de las relaciones entre dos países sean más brillantes y más bonitos. Hace 162 años, alrededor de 80 chinos llegaron a Costa Rica y se convirtieron en la primera generación de residentes originarios del país asiático en la nación centroamericana. Esa cifra figura en la actualidad en torno a 60.000. Y gracias a sus constantes esfuerzos, los chinos que se han establecido en Costa Rica se han incorporado activamente en la sociedad local. Hoy en nuestra serie especial Amistad entre dos extremos del mundo, conoceremos a una familia de origen chino que habita en el país latinoamericano. Hola, bienvenida a Pepe. Muchas gracias por recibirnos. Un placer. Esta chica se llama Chen Mei-chi, pero sus familiares y amigos la conocen simplemente como Mei. Ella nació y creció en Costa Rica. Esta es la casa de sus padres, quienes llegaron al país centroamericano en la década de 1980, formando parte de la segunda generación de residentes chinos en esta nación. De acuerdo con Mei, su padre se encargó de construir la casa que habitan. Ahora, la familia tiene una vida acomodada, pero en un principio, a su llegada a Costa Rica, la vida era bastante ardua. Al principio emigró mi mamá, porque ya tenía hermanos aquí, como estaba enamorada de mi papá y el de ella, pues se lo trajo. Al puro principio fue muy difícil, tuvieron que trabajar con mi tío en su restaurante, ella tenía que trabajar 24 horas al día embarazada, como mesera, mi papá de cocinero, pero ella tuvo la fortuna de conocer a algunos ángeles y ahí fue cuando mis papás decidieron tomar el riesgo. Aceptaron el trato, tomaron la propiedad, empezaron... Mi papá ama la construcción, entonces él construyó un pequeño barcito y ahí empezó todo. En retrospectiva, el padre de Mei, el señor Chen Junwei, destaca que lo más importante son la fe y la determinación. Cuando salí de China, en 1980, no tenía ni un centavo, así que durante el viaje de tres días no pude comprar nada de comer ni beber. Antes de llegar a Costa Rica nunca había oído sobre este país. Al principio no había muchos chinos viviendo aquí. En todos estos años hemos trabajado en bares, discotecas, restaurantes, tiendas y bienes raíces. Y así, poco a poco, he ido saliendo adelante, pasando de tener nada a tener algo, de estar solo a tener una gran familia, igual que una semilla que de un árbol se convierte en un bosque. Los chinos nos parecemos a las semillas. No importa en dónde estemos, podemos echar raíces independientemente de las dificultades. Podemos superarlas manteniendo la fe y la determinación. No solo yo, todos los chinos somos así. La madre de May, Wang Lili, se desempeñó como presidenta de la Asociación China de Costa Rica y a su paso por el cargo trabajó arduamente para que los chinos se incorporasen más a la sociedad local. De igual manera organizó el concurso de Miss China Costa Rica. Aunque los padres de May han pasado la mayor parte de su vida en esta nación centroamericana, su patria nunca ha dejado de ocupar el lugar más importante en su corazón. Mi papá siempre le dijo, nosotros somos chinos. Tienen que aprender la cultura a nosotros. No se pierde. Tenemos mucha cultura, mucha buena costumbre. Entonces, en ese momento yo llegué a Costa Rica. Después de dos años me casé y tuve tres hijos. Uno siempre tratado con la cultura china, pequeñito lasaña a ellos. Para que acostumbran, nosotros somos chinos. Antes de partir mi padre me regaló dos pinturas, una de ellas de la Gran Muralla. Colgué los cuadros en mi casa y los contemplo todos los días. Los chinos no importa donde estemos, nunca cambiaremos de piel. Siempre mantendremos nuestra sangre china. Yo siempre les digo a mis hijos y mis nietos que si China los necesita, no duden en ayudarla. En 2007, China y Costa Rica establecieron lazos diplomáticos. Y desde entonces, ambas partes han estrechado su colaboración. El país asiático ha ayudado a construir una serie de proyectos en la nación centroamericana. Y gracias a esto, los chinos afincados allí, tal como la familia de Mei, han recibido más respeto y aprecio por parte de la población local. Cuando ya tiene relación con China, todo el mundo está feliz, contento. En ese momento, todo el mundo quiere aprender idioma china. Todo el mundo quiere preguntar a China cómo es. Tiene mucha gente. Ya cualquier cosa tenemos espalda de maja china. Cualquier problema. Los chinos de ultramar prestamos suma atención a lo que ocurre en China. Todos los días analizo el desarrollo de China. Pronto se celebrará el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, a cual deseo todo lo mejor con el liderazgo del presidente Xi Jinping. La madre de Mei, la señora Wang Lili, canta una famosa canción china, La luna representa mi corazón. En este momento, su patria está tan lejos, pero tan cerca al mismo tiempo. La letra de este tema lo expresa en sus versos. Si me preguntas cuánto te amo, la luna representa mi corazón. Ella, por su parte, manifiesta su amor hacia su esposo, hacia el resto de su familia, y aún más importante, hacia su patria. CGDN en Español Música Música ¡Suscríbete al canal!